un saludo muy especial queridos hermanos en este día sábado en el que le damos gracias al señor por esta nueva oportunidad el evangelio que se nos presenta tomado de san mateo capítulo 10 versos 24 al 33 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo si al dueño de la casa lo han llamado belsebú cuánto más a los criados no les tengáis miedo porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse nada hay escondido que no llegue a saberse lo que os digo de noche decidlo en pleno día y lo que escuchéis al oído pregonado desde la azotea no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden matar el alma no temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo no se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados por eso no tengáis miedo no hay comparación entre vosotros y los gorriones si uno se pone de mi parte ante los hombres yo también me pondré de su parte ante mi padre del cielo y si uno me niega ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre del cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos el señor nos ha venido instruyendo durante esta semana y hoy concluimos con otras recomendaciones básicas de convivencia y de seguimiento en el caminar misionero la primera una invitación a que seamos capaces de dejar de lado una práctica común y muy perversa de querer hablar mal del otro de querer siempre hablar sobre todo a sus espaldas el seguidor de jesús puede estar muchas veces condicionado porque lo critican porque le insultan porque le tratan mal hoy te invito querido hermano para que no te desanimes no te escandalices por el contrario toma fuerzas porque en segundo lugar dice el señor no tengan miedo no sea cobarde no se asuste ante la incertidumbre ante las dificultades de la vida sean fuertes porque dios siempre está con nosotros dios nunca nos abandona tal vez somos nosotros los que muchas veces tomamos distancia frente a la acción y la presencia de dios en nuestra vida también nos invita a reconocer que el cuerpo y así como el espíritu hacen parte de la obra creadora de dios pero que a pesar de las dificultades y del daño que nos puedan hacer no tengamos miedo por este organismo que se termina sino que también más bien tengamos miedo por aquellos que dañan el espíritu por aquellos que nos pueden llevar a la perdición que nos pueden llevar al desánimo el señor nos invita a ser auténticos el mal del mundo llega a ser descubierto pero también el bien que tú haces puede salir a la luz hoy frente a esa autenticidad frente a esa honestidad reconoce que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto que el mal será descubierto pero también el bien que has hecho será reivindicado y finalmente el señor insiste hoy a que tengamos plena confianza en él que testifiquemos ante el mundo de la acción de él en nuestra vida que seamos capaces de entregarle a él lo que somos y lo que tenemos que seamos testigos también de la bondad de dios y sobre todo que jamás con palabras con acciones con actitudes neguemos esa acción misericordiosa de dios en nuestra vida porque tendremos las consecuencias y seremos negados también ante el padre celestial hoy querido hermano te invito para que seas capaz de afirmar ante los hombres la acción de dios en tu vida y así dios te reafirmará en el reino de los cielos te concederá la paz a tu vida a tu corazón el señor todopoderoso te bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén no 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 no